Serán nueve conferencias, un panel y tres talleres dictados por expertos de diferentes países del mundo en los que se plantean formas innovadoras de concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje los que podrán disfrutar los maestros y diferentes miembros de la comunidad educativa de la ciudad durante la cuarta edición del foro CERMAS STEM este 14 y 15 de octubre. Un espacio donde Medellín es referente en procesos de transformación curricular y del uso de herramientas virtuales para la adaptación de los currículos en los diferentes territorios y procesos de aprendizaje. Un enfoque académico, un enfoque pedagógico que queremos potenciar en la ciudad y que ya está instalado en las instituciones educativas de nuestra ciudad. Así que serán unos panelistas y unos conferencistas de lujo. Este foro, enmarcado en la línea estratégica del Valle del Software, busca resaltar, entre otras cosas, las bondades de las plataformas virtuales para los procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. Es un evento para maestros, para seguir potenciando la red CERMAS STEM en Medellín con grandes aliados internacionales que venimos cada vez creciendo y desarrollando más para nuestra ciudad. En el evento participará la ministra de las TIC de Colombia, Karen Abudinen, la ministra de Educación de Ecuador, Monserrat Kramer, el director de Educación para Latinoamérica de Google, el presidente de Siemens Colombia y la responsable de programas académicos para Microsoft Latinoamérica. Las inscripciones pueden realizarse en la página web www.cermastem.com.